Todo es lo que significa la corrupción como un delito directo contra la vida digna, contra la dignidad humana, y que la lucha contra la corrupción es por eso justamente una lucha por la vida digna, sino el alimento de los dos, tanto corrupción como derechos humanos, en la fuente de la impunidad. Y es la impunidad que está sustentada además por un deficiente funcionamiento del sistema de justicia.